Pico dinero, arreglar la casa, cambiar los tracos Pero voy a cama a mi, pero Si papi, pero Pero Cuando tuve yo te tuve, te me tuve Eso, de nuevo su programa de noche con Mar Ahora vamos con el sermento ¡Ay! ¡Ay no lo haga! ¡Ay no lo haga! ¡Ay no lo haga! ¡Ay no lo haga! ¡Puede fracasar! Buenas noches amigos televidentes Bienvenidos a Ay no lo haga Donde la verdad flota como un corcho y algo más Estuvimos la semana pasada Compartiendo con muchas figuras de la televisión dominicana Con las cuales tuvimos una muy buena entrevista Y se la vamos a mostrar en breve Dime Rachel ¡Rachel! ¡Ay Rachel! Tú sabes que yo te amo Rachel Enfermita Rachel, mejorate pronto Yo solamente estoy aquí ayudando a mi amigo Jay Para, tú sabes Pero nosotros estuvimos en 50 Rostros Por una Esperanza Una causa benéfica Y se celebró un after party Así que vean las imágenes ¡Ay! ¡Tillegami! Buenas noches, nos encontramos en 50 Rostros por una Esperanza Y en este momento me encuentro acompañado de Panky Isaac Sabiñón Panky y los Manolos ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Y usted? Muy bien Y mejor aún acompañada contigo ¡Ajá! Ambrose está muy bueno Y más Ahora te quiero hacer una pregunta En el segmento Entonces tenemos que... Yo creo que la televisión necesita Aparte de buenos creativos Es darle un aire nuevo Y eso no lo digo yo Eso lo sabes tú Que trabajas en televisión Los productores más Y todo el mundo Y yo creo que Debemos darle más seriedad No seriedad Sino seriedad de la parte técnica Calidad Para nuestro trabajo No, calidad debe tener obligatoriamente Porque ya de que tú le pones seriedad Le pones una buena parte técnica Una buena producción Y buena creatividad Ya de ahí para adelante Tiene calidad Entonces Gracias Panky por estar con nosotros Gracias por esta respuesta Mándale un saludo a la gente de Noche con Manny Internacional Y a tu gente en Boston Bueno, un saludo a toda la gente de Noche con Manny Y también Y a los muchachos que están aquí ¡Panky, Panky! Esos son los muchachos O sea, la música hace cosas Un saludo a todos allá Tú sabes que yo a Panky Lo conocí a través del internet Y al principio del programa de Noche con Manny Nosotros pusimos a casi la ciudad entera de Boston A ver televisión con los ojos cerrados ¿Te acuerdas? Le pusimos a todos los televidentes La historia de Cristóbal Colón Yo le decía a los televidentes Tienen los ojos Porque es la única vez que usted va a ver televisión Con los ojos cerrados Pero aquí tenemos también Un gran periodista dominicano Que queremos que nos diga también ¿Qué tiene que cambiar la televisión dominicana? Bueno, ¿qué tiene que cambiar la televisión dominicana? Bueno, yo pienso Que deberían algunos programas Tener que revisarse Existir algún reglamento Que regule Las personas que van a estar Vente a una cámara de televisión Tú sabes que nosotros tratamos De llevarle a la persona Un contenido diferente Yo me identifico Como el único gago Que tiene licencia para hablar En los medios de comunicación Hago uso Del derecho que me otorga La constitución de la República Dominicana Nunca he dicho que soy locutor Pero tratamos de llevarle lo mejor Al televidente Que es lo que se merece Cuando se sienta Frente a su caja negra Mira, con relación a eso mismo Yo pienso Que Personas como tú Que saben lo que están haciendo Como yo decía anteriormente Porque ahora mismo Cualquier gente pone un programa Y está en el aire Y punto Simplemente porque puede pagar el espacio Pero Hay muchos programas buenos Hay programas educativos Que llevan Pero hay otros que Mi hermano Y estamos señores ahora Con Marían Suárez La autora y creadora De 50 Rosos Por una causa ¿Cómo estás? Por la esperanza ¿Cómo estás? Feliz Feliz Ya llegando a la Aster En el Rock Después de una apertura Maravillosa Y súper exitosa Es bueno Qué bueno ¿Qué tú piensas De la televisión dominicana? Que está creciendo Muy rápido Y que deberían haber Más productores Y presentadoras de televisión Que realmente apuesten A los dominicanos Porque aquí hay mucho talento Y seguimos En 50 Rosos Por la esperanza En esta ocasión Me encuentro Con Nashla Bogart Una de las chicas De Hoshi Santos Divertido con Hoshi Hola Nashla Hola ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Muy bien Muy bien Muy contenta de esta noche Bueno Tú sabes que Ahora en este momento Nosotros te vamos a hacer Una pregunta Bien picante ¿Qué piensas De la televisión dominicana? ¿Debe cambiar O seguir? Yo creo que debe evolucionar Como cualquier cosa En la vida Todo en la vida Debe evolucionar Para poder continuar Su ritmo Y seguir viviendo La televisión dominicana Tiene el privilegio De decir Que fue la primera Televisión en Latinoamérica Muy bien Muy bien Es una de las mejores Es una de las mejores causas De este país Tú me dijiste que Tenías que decir algo Sí, sí Antes de terminar Un saludo Y unas felicitaciones Para David Rosario Mi amigo del alma Señores Tenemos también Que le damos las gracias A Milagro Escarramán A Keila Y a la gente De Newport Y también Esta camisa Muy bonita Que tengo hoy Es de Pacheco Boutique Avenida San Vicente De Paul 124 En Los Minas Señores El que vaya por allá Y diga Que es de Pacheco Boutique Que vio El anuncio Aquí en De Noche con Manny Le van a dar La ropa A precio De costo Eso Tienen que perdonar Porque como no está Con Rachel Por eso Está como medio nervioso No sé que lo que está pasando Te amo Rachel Mi amor Pasamos ahora A la estrella De este programa Manny Solano Así Y ve que pasó Mira Yo necesito mi tema De estar acá Que cambiaste los planes Te vamos a disculpar Públicamente Al señor César Dalmas Que Estaba pautado Para estar en la noche De hoy Con nosotros Pero Había otra cosita Que tenía que viajar A la ciudad De Miami Y que se presentó De emergencia Y el señor Se disculpó Con nosotros Nosotros no anunciamos Nada Que no esté Antes De acuerdo Con el invitado Que decirle Que nos vemos La próxima semana Y la noche Con Manny Vamos a estar siempre Con ustedes Para ustedes Lidio Como dice Manny Que cosa No me escucha No me escucha